Me acuerdo cuando empezaste, que nada más que contestabas con monosílabos. Tienes que jugar más, Garry. Gracias, Rubén, Rubén. Tienes que jugar más para ir más a la rueda. Y la culpa es suya ahora. Bueno, señores, buenas tardes ya. Somos aquí en la red de la red de la fecha, en previa de la red de Madrid el próximo domingo. Estamos preguntando un primer acuerdo de preguntas. Y, por último, siempre vamos a hablar de lo más y vamos a hablar de lo más. Vamos con uno para terminar. Hola, John. Bueno, estas dos últimas temporadas has tenido algunos problemas que son nuevos para ti, que son en el tema de las lesiones. Eso ha hecho que poco a poco hayas ido siendo sustituible. Cuanto antes eras totalmente imprescindible. Pero, claro, todo eso se puede revertir. Creo que con trabajo y con ilusión. Pues sí. La verdad es que, por suerte, hasta este año, siempre he tenido la suerte de entrar en el once con todos los entrenadores que he tenido. Y esto es un poco nuevo para mí. Pero es ley del fútbol. Además, es lo que dices, también he tenido una lesión bastante dura y quizá me ha costado más de lo normal recuperarme. Yo creo que ahora ya estoy recuperando el nivel. Y nada, lo de suplente, pues al final es ley de vida. Hay otros compañeros que están en mejor o son mejores y les toca a ellos. Pero bueno, eso, pelear y a ver si me toca a mí pronto. Vamos a hablar con Rubén López, ¿no? De Cope, Cádiz, Cádiz. Gary, creo que ha sido estos días, estás cumpliendo siete años en el Cádiz, que se dice pronto. Ahora mismo creo que eres el jugador que más temporadas acumula en la plantilla. Y imagino que, no sé, que habrá sido, echar una mirada atrás en estos últimos siete años es ver muchas cosas, ¿no? Mucho sentimiento, imagino, muchos partidos, momentos malos, momentos muy buenos, un poco de todo, ¿no? Ya podemos decir que incluso eres prácticamente hasta caditano, ¿no? Sí, la verdad que echando la vista atrás hay momentos muy duros aquí en el Cádiz, porque al final nos hemos llevado muchos golpes, pero bueno, momentos muy buenos. Al final yo al Cádiz le debo muchísimo, bueno, al igual que al míster, pero al Cádiz le debo, pues llevo aquí siete años, pues imagínate, son... Y nada, pues estoy cumpliendo el sueño de miles y miles de cadistas, de gaditanos, así que soy un privilegiado. Y pues nada, al final te quedas con los recuerdos cuando deje el fútbol, pues lo miraré hacia atrás y lo miraré con alegría y con ilusión todo lo que he vivido aquí. Siguiendo con eso, John, con tanto tiempo y viendo cómo tú has venido, ¿no? Desde segunda vez, segunda, ahora primera, se vive con más nerviosismo, con más ilusión, no sé, jugando como en Sancho Piede Juan o la semana que viene que llega el Atlético de Madrid, equipos que normalmente todos hemos visto por la televisión y tú ahora tienes la suerte también de disfrutarlos en el campo. ¿Cómo se vive eso? Pues ya te digo, con ilusión, pero al final no deja de ser un partido más. A todo se acostumbra, entre comillas, uno y bueno, y al final ya te digo, es un partido. Hemos jugado en segunda vez, también hemos jugado contra estos equipos en Copa, así que aquello era pues una euforia, pues como algo extra. Pero bueno, ahora estamos en la misma liga que ellos y ya te digo, tampoco tenemos tiempo para alucinar con ellos porque les tenemos que ganar o les tenemos que sacar algún punto porque si no, nos mandan para abajo, rápido. Hola Garri, ¿qué tal? Buenas tardes. Hablando de tus siete años aquí en el Cádiz, ¿cómo recuerdas tus primeras temporadas? Quizás esos años más complicados con el equipo en segunda vez y con esa presión que había para lograr el ascenso a segunda. Pues viví los años como, la verdad es que los viví intensos porque fueron, era la primera que salía de casa, yo venía aquí a un Cádiz donde la presión era infinitamente mayor que en los equipos que había estado y muy intenso, la verdad que me costó quizás un poquillo adaptarme al principio, pero bueno, yo creo que poco a poco con el trabajo, pues al final vas encontrando tu sitio. Pero los veo como unos años muy bonitos, es donde pues fui perfilando mi futuro, digamos, que yo nunca había pensado que podía vivir de esto y pues bueno, allí ya te vas sintiendo un poquito más futbolista, pues puedes subir a segunda y nada, pues la verdad es que los veo como unos años bastante bonitos y muy intensos, los viví intensamente, muchos altibajos, de emociones, al final nos llevamos muchos palos porque no conseguimos conseguir el objetivo, pero la verdad es que son buenos recuerdos los primeros años también. John, cuando se subió de segunda B a segunda A, hubo un salto cualitativo, o sea de calidad, costó un poquito adaptarse y demás, pero el equipo lo desarrolló de una forma excelente esas cuatro temporadas. posiblemente este salto de segunda división a primera sea más largo por la calidad que estás encontrando en los rivales. ¿Cómo has visto ese salto en los partidos que te ha tocado actuar dentro del campo ante rivales de un nivel bastante superior en cuanto a presupuestos y a plantillas? Sí, sí, el cambio es mayor. La verdad es que pues antes los partidos, pues igual quizá tú podías ser peor, pero la verdad es que los podías ganar. Ahora necesitas por lo menos jugar igual que ellos o mejor para ganarlos, porque antes podías robar el balón, defendiendo muy bien, pues conseguías sacar muchos puntos, pero ahora en primera está siendo más complicado porque, lógicamente, pues la calidad es mayor. Pero bueno, nosotros con la base que tenemos y como dice el míster, pues ir metiendo poco a poco cosas que sumen, pues yo creo que ya se está viendo que podemos lograrlo. Pero sí, el salto es mayor y lógicamente hay equipos que llevan en primera toda su historia o prácticamente toda y nosotros pues ahora acabamos de subir y tenemos que ir poco a poco amoldándonos a la… Bueno, poco a poco no. Rápido, rápido, porque si no te mandan para abajo, pero hay que amoldarse a la primera. ¿Alguna pregunta más? ¿Tran los ríos de Rademarca? John, llega este fin de semana el Atlético de Madrid, un líder que prácticamente está intratable esta temporada, ya lo vimos en el partido de ida. ¿Se le puede hacer daño a este equipo de Simeone? Sí, por supuesto. Hoy en día en el fútbol cualquiera te puede ganar. Ya se está viendo en la Copa, se está viendo en Liga, cualquiera te puede ganar y… Pero bueno, la verdad es que cogemos al equipo más en forma de toda la Liga y… Pero yo creo que hace todo bien. Todavía no hemos visto el vídeo de la Trigo Madrid, pero yo creo que no hace falta ni verlo. Todos sabemos cómo juega, lo que tiene, los jugadores que tiene y pues nada, pues yo creo que lo que te he dicho antes, partiendo de nuestra base, de nuestro juego, de ahí podemos crecer mucho y podemos hacerle mucho daño y vamos a ir a ganar, lógicamente. Vamos a darle con Rubén López de Copecadri. Me imagino que estás de acuerdo. Fundamental no cometer errores groseros, ¿no? Como pasó en el partido de ida en el Wanda, como pasó ante el Sevilla. Si eso pasa, se le pone el partido, entre comillas, muy fácil a un rival como el Atlético de Madrid tan bueno, ¿no? Sí, 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 sí. Pues allí eso, cometimos un par de errores muy pronto, que además te quitan toda la opción de ganar contra esos equipos y yo creo que, bueno, evitando esas cosas, pues podremos estar en la pelea. Aún así, si evitas errores, aún así costará, evitando esos errores, pero bueno, tenemos todas las opciones del mundo para ganar este partido y haciendo las cosas prácticamente perfectas, pero se puede hacer. Y ya para ir terminando, vamos con Jesús Mejías. Garrí, estamos ya en los últimos días de mercado y siempre hay muchos rumores de jugadores que pueden llegar, jugadores que pueden salir. ¿Cómo vivís esta situación en el vestuario? Hombre, siempre son unos meses, bueno, un mes así un poco rarete porque hay compañeros con los que te llevas muy bien, gente que es muy honrada, que es muy trabajadora y pues por lo que sea, pues se tiene que ir. Es un mes así raro, ¿no? Bueno, en la que la gente pues quizá está más triste, pero tampoco le puedes dar muchas vueltas a la cabeza porque tienes partidos importantísimos, pero bueno, sí que es un mes un poco raro por eso, porque hay compañeros que se tienen que ir y lo merecen estar aquí igual que nosotros. Pero bueno, es ley de vida, ley de fútbol y todos lo entendemos, incluso los que tienen que salir, así que pues eso, mirar para adelante, no darle muchas vueltas porque al final tenemos partidos importantísimos, pero eso. Bueno, pues si queréis, tengo una pregunta más, aquí está la de prensa, muchas gracias a todos. Hasta mañana. Gracias. Venga chicos, gracias.